Un Gilguerito volaba Un Gilguerito volaba Sobre tus lindos caireles Sobre tus lindos caireles Un Gilguerito volaba Como tú le coqueteabas Con estos labios sonrientes Chacito no seas así Tú sigues aquí en mi mente Yo soy aquel guapanguero Tan alegre donde quiera Tan alegre donde quiera Yo soy aquel guapanguero Yo soy aquel guapanguero Tan alegre donde quiera Tan alegre donde quiera Yo soy aquel guapanguero Le canto al amor que quiero Y lo digo a mi manera Si tu amor más bien sincero Lo úselo de esa cualquiera Aunque me falle el falsete Siempre me da por cantar Siempre me da por cantar Aunque me falle el falsete Aunque me falle el falsete Siempre me da por cantar Siempre me da por cantar Aunque me falle el falsete A mi me gusta el ambiente Aquí y en cualquier lugar Con amigos y colegas Yo me siento a todas A mi me gusta el nombre es el amor que me da por cantar